El apellido de ascendencia africana Es el apellido Entonces el tema que voy a hablar hoy y mañana Si me da el tiempo, si no quedará un poquito para el otro lunes No creo, creo que es como medio cortito pero nunca sabe Va a ser sobre los valores en la ciencia Los valores El tema general es los valores Pero voy a empezar a hablar de un valor en particular El tema general son los valores Pero empiezo a hablar de un valor en particular Que tiene que ver con el problema de la raza Es decir, voy a hablar sobre el racismo y la discriminación Para luego concluir sobre los valores ¿Se entendió? Lo último que habíamos comentado nosotros Sobre estas cuestiones de discriminación a grandes rasgos Fue que por muchos años, más o menos de 1400 en adelante La discriminación hacia la mujer como sujeto productor de conocimiento Se mantuvo Antes se dividió entre brujas y hechiceros Brujas de magia baja y hechiceros de magia alta Y después entre científicas técnicas y científicos teóricos Que un poco yo les he ido mostrando que algunas cosas de esas se han ganado Se han logrado revertir cierto tipo de discriminaciones Pero en términos institucionales Todavía siguen varios de esos tipos de discriminación Pero eso lo hablé en base a una problemática de género ¿No? Ahora vamos a hablar en base a una problemática Que tiene que ver con la pigmentación de la piel Que tiene que ver con la representación de lo otro En términos de su etnia, de su origen ¿Ok? Entonces, antes fue Hablé sobre el problema de género y ciencia Por así decirlo Y ahora voy a hablar del problema de raza y ciencia ¿Bien? Como para poner una categoría Pero el verdadero concepto en general Tiene que ver con los valores Cómo se valoriza algo ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos con el racismo? ¿Entienden cuando se habla de racismo? ¿Qué estoy diciendo? No me den ejemplo, por favor Díganme si lo entienden No, no quiero Un ejemplo racismo sería No, no quiero Nada de ese estilo ¿Saben lo que es racismo? Si yo te hablo de los distintos tipos de racismo ¿Vos me podés? ¿Alguien puede categorizarlos? ¿Alguna vez escucharon las tres categorías clásicas de racismo? Por suerte yo sí Me olvidé los marcadores Tengo este solo Así que va a ser todo en rojo Tenemos racismo estructural Racismo institucional Institucional Y racismo inter-personal Pido disculpas de ser un caucásico el que está hablando de estas cosas Pero bueno Es lo que tocó Los racismos estructurales Los racismos estructurales Y esto va más allá de la ciencia Estoy hablando de categorías Después las vamos a aplicar a la ciencia ¿Bien? Para que tengamos los conceptos Los racismos estructurales Mayormente son distintos procesos Distintas prácticas Que establecen o definen una desigualdad O la palabra que mayormente utilizan los teóricos Sobre el racismo o la negritud Que son pensadores que piensan sobre el concepto de negro Y lo que implica Es inequidad ¿No? Prácticas y estructuras que generan inequidades sociales El ejemplo más claro que les puedo dar es Blanco superior, negro inferior Blanco superior, negro inferior De esta manera Todo lo que es blanco es puro Es prístimo, limpio Y todo lo que es negro es sucio Confuso y hediondo Esa palabra hediondo es una palabra que se utiliza mucho Negro sucio ¿No? Entonces Se genera estructuralmente eso Mayormente Este racismo estructural Termina constituyéndose en ideologías Es decir Maneras de interpretar y ordenar al mundo Maneras de interpretar y ordenar al mundo Vamos a confiar en un científico blanco Vamos a confiar en un presidente blanco Vamos a confiar en un dirigente blanco Un científico negro voy a sospechar Un presidente negro voy a sospechar Que otro ejemplo dije Y un dirigente negro voy a sospechar ¿Bien? Entonces Se genera dentro de estas ideologías estructurales racistas Un mito Un mito Que traspasa al individuo No importa quién sos vos No importa tus papeles No importa tus estudios No importa tu biografía Te categorizo Te estructuro Te organizo En base a tu color de piel ¿No? Este racismo estructural Que establece una ideología Se replica Se Materializa Se vuelve real Con estos otros dos racismos El institucional O el interpersonal Con esto quiero decir Que el racismo estructural Es condición necesaria Para que existan los otros racismos Es decir El racismo institucional Y el racismo interpersonal Existen Porque existe Un racismo estructural Que organiza La manera de ver al mundo ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Todos lo entendieron? Es importante Porque estamos Quizás son temas que no han Hablado alguna vez Entonces Como es un tema nuevo No quiero ir rápido Usted si va rápido Me dice Eh Bájale la espuma a tu chocolate Y yo le bajo la espuma El racismo institucional El racismo institucional Tiene que ver Con la instrumentalización Instrumentalización De normas Leyes Estatutos ¿Para qué? Y para justificar el racismo Todos nosotros conocemos Porque hemos consumido Películas de Hollywood Hollywood Donde tenías Donde tenías El baño de blancos Y el baño de negros El colectivo de blancos Y el colectivo de negros ¿No? O nadie ha visto Ese tipo de películas De época Donde te muestran Como A La gente De descendencia Africana Los categorizaba Y decían Vos podés usar este baño Podés usar esta biblioteca ¿No? Pero eso es en Estados Unidos ¿Por qué no pensamos Un poquito Localmente? Porque acá hay algo Y esto es algo Que yo quiero aprovechar En Argentina Se Invisibiliza El racismo Se ha creado Un mito De que somos Todos Hijos de blancos Europeos Que no es así Es un mito Por eso Es estructural Y en esa estructura Se ha creado La idea de que En Argentina No existen por ejemplo Afroargentinos ¿Bien? Es más Si vos te encontrás Entre comillas A una persona negra Decís O es senegalés O viene de Sudáfrica O viene de otra parte No es Nativo ¿No? Ese es el mito Que se ha construido Entonces yo traigo Ejemplos de racismos Institucionales En principio Está Cuando Argentina Era una colonia ¿No? El biorreinato Del río de la plata Bueno Hubo toda una Transferencia De esclavos negros Acá en Argentina Muy importante Muy importante ¿No? Y se empiezan a categorizar ¿Qué pasa si cruzas A un español Con un negro? Nace un mulato Y se empiezan a hacer categorías Institucionales Instrumentales Que te clasifican Según Tu grado de pigmentación Durante la colonia Estoy hablando ¿No? Para decir Bueno ¿Cuáles son tus derechos? Ustedes me dicen Bueno Gabi Eso fue durante la colonia Nos liberamos Y está todo bien Bueno Yo sé que San Juan Tiene esta cuestión Muy ¿Cómo es? ¿Sarmentiniana? Sarmentina Sarmentina Indio Y la barbarie Están extintos Es decir Anuló su existencia Por ley No era que no había Claro que había Pero Para el Estado No existían Eso es un proceso De invisibilización Si vos te presentás Como negro O indio Y te dicen No, acá En Argentina No hay negros indios No hay Pero son así Acá Lo siento Usted será de otra parte No de aquí No tiene los derechos Que tienen los ciudadanos No sé dónde es usted Pero Soy del Chaco No sé Quizás usted entró Por el Chaco Pero usted no es de aquí ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Usted me dice Bueno, Gaby Gaby Bajale la espuma De tu chocolate Eso fue Eso fue Cuando todavía Argentina Estaba como Estructurándose Tampoco hay que ponerle Pedirle pedas al olmo En el 2004 Se creó La ley de inmigración De Gustianiani Gustianiani Lo tengo que escribir Porque Gustianiani 2004 Siglo XXI Que dice Bienvenidos sean Los europeos En el artículo 25 De la ley No dice Gente del mundo No dice Gente de otros países Bienvenidos sean Los europeos Ok No es que No odiamos a los negros Pero ya la categorización Genera una periferia Que excede ¿Se entiende? Esta ley Está vigente El racismo en Argentina Existe Está invisibilizado Pero existe Y existe Y existe a nivel Institucional Porque yo sé Lo que ustedes pensaban Apenas dije Que voy a hablar ¿Por qué voy a hablar racismo? Van a hablar Voy a hablar Del racismo De la calle Yo he escuchado Cosas en la calle Que dicen Cuando digo negro Digo negro Digo negro de alma No sé Algunos escucharon Esas frases Yo lo he escuchado Decir Chabones Pero es lo máximo Racismo posible No, no, no Al negro le digo Rubio de traje Sí, pero ya usás El negro Como una ideología Para establecer Lo sucio Lo corrupto ¿No? Yo sé que pensaban Que iba a hablar De ese racismo Pero yo estoy hablando De otro nivel de racismo Un racismo Donde se construyen Leyes Expresamente Pero pensadas Para separar Para generar Una inequidad Que fue la palabra Que yo les dije al principio Una in Es como segregación Pero es No es como Es No es como Es Pero la palabra Acá es importante Pero decís Es como decir Es como si las mujeres Cobraran menos No, no, no Cobran menos Es así Cuando se empieza A hablar de injusticia Pero esto Te lo digo Porque vos lo dijiste Pero la idea es para todo Cuando se empieza A hablar de injusticia Hay que usar Las palabras correctas Porque si no Uno minimiza Sufrimientos Dolores Desigualdades Entonces no Las cosas como son Por eso yo empecé Les di Varios ejemplos Para que sepan Que desde que Argentina es Argentina Está estructurada Institucionalmente En un racismo Esto Les di caso Si Si hay que usar Las palabras Correctas En la ley Yucniani En 2004 Si ¿No sería más apropiado El término Xenofobia? ¿Por qué? A ver Porque está La ley Habla de europeos Si O sea que Es una Pero ¿Qué es la xenofobia? La ¿Qué es la xenofobia? ¿Qué es la xenofobia? Por su nacionalidad Bien Si Te lo acepto Digo O sea la ¿Qué es la xenofobia? No Es que La xenofobia ¿Cómo se justifica? ¿Cómo justificas Esa xenofobia? Creciendo que Las demás naciones No tienen Lo que vos requerís Válido Para esa Integración Hay un conjunto De similitudes En estos conceptos Bien Que se utilizan Para racionalizar La discriminación ¿Por qué no permitimos Que vengan los africanos? ¿Por qué no? Son subdesarrollados Están Peor que nosotros Están incapacitados Entonces Una de dos O es una casualidad Que todos los países Africanos O la mayoría El 90% Son subdesarrollados Y de población negra O Está operando Otra cosa A nivel estructural Bien O aceptamos Que todas Las discriminaciones Son casuales Justo Tocó O Entendemos Que quizás Proviene De un efecto De cómo Se está Organizando El mundo Bien Entonces Puede tener Una actitud Xenofóbica Claro que sí Pero también Tiene una actitud Racista Y después Y después está Lo interpersonal Bien Que es lo más evidente Que es lo cotidiano ¿Ves? Ese es el último nivel Esto lo vemos más Pero esto es El último La última coda De todo lo demás ¿Se entiende? Esto existe Porque existe un racismo Institucional Y institucional existe Porque existe un racismo Estructural Bien Es parte del Contacto social Tengo acá Unos ejemplos De Que he estado Recopilando Trabajo negro Mano negra Negro de mierda Negro planero Negro choripanero Morocho Algunos les resulta Eh ¿Conocía esa frase? Todas esas son De racismo Contacto Interpersonal Pero es el efecto De un racismo Estructural E institucional Que funciona En la sociedad ¿Bien? Me quedan Decir dos cosas Más del racismo En general Y ya me pongo Con el tema de Con la ciencia Entonces por ejemplo Lo que hizo Acaba De llamar Negro sumido ¿Fue racista O no? ¿Será que es la meta? No sé quién es La persona Que me estaba hablando Perdón Mi ignorancia ¿Qué hizo? En una historia En una historia Un amigo Nos saludó Y él la resumió En una historia Poniendo gracias ¿Lo escribió en castellano ¿O lo escribió en inglés? No Entiendo La liga inglesa Y la liga inglesa Lo sancionó Digamos Por esto Pero él lo escribió En castellano Entiendo Entendí la frase Gracias Lo que estaba preguntando Por un lado Era entender el idioma Porque por ejemplo En inglés Hay un conjunto De palabras Con negro Que tienen un peso Cultural muy grande Que no se pueden decir Tal es así Que los estadounidenses Ni siquiera dicen Dicen las palabras Con n No Porque no No la pueden decir Entonces digo Hay que ver primero Cómo escribió la palabra ¿No? Porque de vuelta Volviendo a ese punto Las palabras importan Acá Cuando la palabra Habla de injusticias Hay que ser bien cuidadoso Con lo que se está diciendo ¿No? Segundo Hay que ver Si por más buena intención Que vos tengas Vos podés tener Un racismo bien intencionado A mí me cae re bien Ese negro Y vos decís Bueno Pero ¿Por qué El carácter negro Es importante En la relación? Como cuando alguien Te cuento una historia Me crucé con unos chinos Y vos decís Espero que el chino Sea relevante para la historia Porque si no ¿Por qué me categorizan La persona así? ¿No? Igual De la misma forma No sé que categorizan O sea Me refiero No en el racismo institucional Ni en el Estructural Ni en el estructural Sino Digamos Amistosamente Como le decimos Colo Rubia Bueno Acá en Argentina Está eso que yo decía Que la palabra Que estaba justo Para hablar Del racismo criollo Que no llegué ahí todavía Pero acá en Argentina No hay Una conciencia social Sobre el racismo No es que No exista Existe Se lo acabo de demostrar Que institucionalmente Por lo menos Hace una separación ¿No? ¿Saben cuántos negros Existe en Argentina? ¿Cuántos afroargentinos? Que es la La denominación correcta Existen ¿Cuántos creen? Si te hubiese quedado Un número 100.000 100.000 Dicen acá 2.000 Exactamente 2.000 Según el último censo Existen 2.000.000 De afroargentinos Es un número importante Una minoría Y ahora con el censo Vamos a ver Si se aumenta ese número Que probablemente Yo creo que se va a aumentar Entonces Las palabras que se utilizan acá Se utilizan de una manera Creyendo Que no tienen ningún impacto Yo Mi consejo Es que vayan con cuidado A los sumos Siempre que tengan dudas Saben lo que se puede hacer ¿No? Sí ¿Cómo querés que te diga? No conozco la amistad De estas personas Quizás Entre amigos ¿La otra persona era negra? No Si ya empieza a costar Definir Estamos en problema Ahora vamos a hablar Entonces Del racismo criollo Para ver lo del mestizaje Y sí Es buena ¿Cómo lo nombro? No ¿Cómo no queda la paciencia? O sea Si quiere el Si quiere el Y yo ¿Cómo estoy Describiendo A las personas Con piel más oscura? ¿Qué palabra utilicé? Afrodescendente ¿Afrodescendente o pigmentación? Estaba aprendiendo Estamos todos aprendiendo No es que Todos me han dicho Que nunca hablaban De este tema Yo tenía una amiga De pigmentación negra Y yo dije Uy Qué quilombo Y se enojó Mucho ¿Porque la miraste Le dijiste Qué quilombo? No Estábamos Estábamos en el centro Estábamos en el centro Y había mucha gente Entonces yo dije Uy Qué quilombo Y ahí se enojó Y yo por primera vez Supe qué significaba Realmente ¿La palabra quilombo? Claro Ah ¿Usaste la palabra quilombo? Sí Ah Ok Pero para hablar del centro No, no Sí, sí Entendí Los que no saben Busquenlo Que significa quilombo Bueno Eso es parte del proceso De invisibilización Del racismo en Argentina Argentina Búsquelo Que acabo de decir Y búsquelo Anótelo Y después búsquelo Anótelo Y después búsquelo Argentina se presenta Como una sociedad blanca europea ¿Cuántas veces Se ha dicho Que Buenos Aires Es la París De Latinoamérica? ¿No? Esto es un invisibilización ¿Eh? Y ese concepto De invisibilización La idea de Europa Claro, sí Esta imagen De sociedad blanca europea ¿No? Que los blancos Que llegamos De los barcos ¿No? Esta imagen Que se crea Muestra algo Es verdad Y que quizás Estaba en sintonía Con lo que habías dicho vos No existían Leyes Expresamente raciales Como en Estados Unidos Que decía Los negros No pueden hacer tal cosa ¿No? Sino que parece Que impone Una meritocracia ¿Sabes lo que es una meritocracia? Vos tenés Lo que te mereces Si sos un gran jugador De fútbol Vas a llegar A ser Messi No sé Pero esto es un discurso Ingenuo Muy ingenuo Porque parte De esta idea De meritocracia De blancura De que como en Argentina No hay negros No va a haber racismo Porque el imaginario Del negro Que existe Acá en Argentina Es el pelo mota Labios gruesos El que vende empanadas Vino En las postales criollas El negrito Que vende empanadas El negrito contento Mentira Es un esclavo Que va a ser contento Pero es la imagen Que se vende Esas lecturas De esta imagen Argentina Han sido Casualmente Textos Que han escrito Pensadores Hombres blancos La imagen De la Argentina Blanca Si vos Ves Vas a los manuales No me crean a mi Agarren los manuales De los intelectuales De historia argentina Y vean Cuantos hombres blancos De formación europea Hay Si no quieren hacer ese trabajo Se lo digo yo El 100% Entonces Por lo menos Sesgado es Por lo menos Sesgado es Porque agarrá Un 100 Un grupo De 100 hombres Y que piensan De esto Encima Si se ponen A pensar Por lo menos Durante el colonialismo El racismo Era expreso El racismo Criollo Criollo Se le llama Al racismo Que ha operado En Argentina Bien Es decir El tipo El tipo De racismo Que opera En Argentina Se le llama Racismo Criollo Bien Porque ha sido Una forma De categorizar Y de distinguir Criollo Versus Mulato Versus 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 Morocho ¿No? Tal es así Lo que estaba por decir Es que El racismo En ninguna de sus presentaciones Es buena Pero Durante el colonialismo Por lo menos El racismo Era claro No había dudas De que era racista Era muy claro En el sentido De que Se decía directamente Los negros No tienen derechos Ahora Opera de una manera Más invisible Más Surepticia Y más difícil De detectar Porque se creó El mito Así como se creó El mito De la sociedad blanca Europea Argentina De que No hay negros En Argentina Tal es así Que las categorías De los censos Argentinos Hasta el último ¿Bien? ¿Cuál fue el último Del 2012? ¿2010? La categoría Que tenías Era blanco O trigueño No había negro Trigueño Y todos Los que no son Caucásicos No existe El trigueño ¿Cómo determinan Cuál es el límite Entre los blancos Y los trigueños? Primero Que no hay límite Punto Y segundo La sociedad Te hace sentir Ese límite Si vos no lo has sentido Como yo Bien No voy a decir vos Para que no te sientas tan mal Es porque vos y yo Compartimos unos privilegios Institucionales Que la institución Ha sido pensada Para nosotros ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? ¿No? Ahora Entre vos y yo Yo tengo más privilegios Porque no solamente Existe racismo criollo Sino que también Existe racismo de género Que es cuando No solamente Se discrimina Por Ser afrodescendiente O No entrar En el imaginario De la blanqueidad Del blanquismo Porque encima Es eso El blanco Tampoco existe Como no existe Así el negro Negro Existe el blanco Blanco Hay un poema Muy lindo Después se lo iba a pasar Una poeta peruana Que dice Tenía Yo me acuerdo el nombre Me acuerdo el poema Tenía 11 años ¿Qué 11 años? 5 años siquiera Y caminé por la calle Y me gritaron Negra 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 Y me sorprendí ¿Acaso soy negra? Y me gritaron Negra Negra Y me vi las manos Y me sentí negra Y me gritaron Negra Negra Y me di cuenta Que era negra Y me gritaron Negra Negra El poema ese explica Que ella no tenía percepción De sí misma Sino que Le obligaron a sentir Una percepción De que era Entre comillas Negra Y después Esa percepción Que era algo negativo Que era malo Ser negra Por eso ella dice Y me sentí negra Me hicieron sentir ¿No? Sentieron lo que estoy diciendo Después lo voy a pasar Porque va Es fuerte Pero está piola Sigo O racismo y género Hay una idea clásica Que aparece En el racismo En todas las estructuras Racistas Bien Niveles estructurales Estoy hablando Yo dije que aquí hay tres niveles Hay algo que comparten Todos los racismos estructurales O todas las estructuras racistas Primero Hay una idea De que el mundo Está de una manera Controlado Bien Y ese control Es efecto De algún humano Consciente Que conscientemente Controla Las desgracias Que vivimos De alguna manera La idea Que se crea es Se sabe Quién es el enemigo Y se sabe Dónde se encuentra Ese enemigo Se sabe Quién es el enemigo Se sabe Dónde se encuentra Ese enemigo Mayormente Ese enemigo Es parte De un grupo Un grupo Que no quiere Trabajar Que no quiere Incentivarse Que Aparece Como un obstáculo Buscado Para que la sociedad No avance Un enemigo Que es sucio Un enemigo Que es el hondo Que donde vos lo ves Por más que se vista Como uno No es como uno Por más que hable Como uno No es como uno Por más que estudie Como uno No es como uno Ese enemigo Que Aparenta ser Como uno Lo único que hace Es que nosotros No avancemos Ustedes se están dando cuenta Donde va esto Creo que lo tengo que hacer Obvio Todos los racismos Operan con eso Ese enemigo Es Está ¿No? X Pónganle el nombre Que quieran ¿Qué es eso? Senegaleses ¿No? Taiwaneses ¿No? Qué es eso No se me ocurre Otro Brasileros Tac Acá en Argentina Bolivianos Ese enemigo Es alguien sucio Que viene a obstacular Obstaculizar Nuestro progreso No es nada nuevo Lo que le estoy diciendo De alguna manera Este enemigo No es Algo que Lo hace inconscientemente Lo hace Anónimamente No es Este Brasilero Este Senegalés Este Boliviano Sino que es Lo Es anónimo Pero no inconsciente Y por lo tanto Hay que controlarlo ¿Cómo lo podemos Controlar? Hay dos maneras De controlarlo ¿Por extinción? ¿O por reducción? La extinción Puede ser un genocidio Sí Pero también puede ser Una expulsión Leyes que impiden ¿Bien? Extinción En el sentido De que no esté Más acá Ese enemigo Reducciones A ese enemigo Ya que estamos En el juego De quien controla Quien Lo voy a controlar Reduciendo Sus posibilidades No puede Estar en blanco Era más actual ¿Eh? La reducción Es más actual No 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 Bueno pero No Hoy en Argentina Es más La reducción En la Argentina Ah bueno Hoy en Argentina Pues Es más local Ok Pero más actual No olvidaste La gente La siguen matando Así que No No La reducción Es que Reduzco Los niveles De acceso Cada enemigo Tiene su Peor expresión Tenemos enemigos Que podemos Convertir A ser los aliados Que trabajan Internamente Y tenemos Enemigos Irreductibles Que de por sí Son malos Su naturaleza Es hedionda Uso la palabra Hedionda A propósito Porque es la imagen Que se da Y no es una palabra Que elegí yo Es una palabra Que un autor Un filósofo Antropólogo Argentino Rodolfo Cush Señala cuando dice Cómo se tratan A los indios Que no son los indios Son los pueblos originarios Pero él justamente Juega con eso Hay un libro Que se llama Porteños, indios y dioses Como que Argentina Es o porteños O indios Y dice ¿Qué caracteriza Al indio Para el porteño Que es hediondo Se viste a europeo Pero pesta ¿No? No lo vamos a leer No vamos a trabajar eso Tiro como para que entiendan Porque utiliza la palabra Hediondo ¿Cuál es el mal Irreductible Y la mujer? ¿Por qué? Es obvio Porque reproduce El enemigo ¿Entienden Cómo funciona La lógica Del racismo? Hay un enemigo Este enemigo Es anónimo Pero no inconsciente Lo hace Vienen a tener hijos Vienen a tener planes No de medida Que no han escuchado Esas frases ¿A qué vienen? A tener hijos Popom Un hijo trabajador Popom Otro hijo trabajador Es la imagen Que se crea Entonces Cuando hacen eso No solamente En un racismo Sino en una discriminación De género Porque el verdadero Enemigo El mal Y lo reductible Es la mujer Que viene embarazada Y decide Conscientemente En un plan Para obstaculizar El progreso De esta sociedad Blanca europea Que es Argentina ¿Entienden Lo loco de esto? ¿No? Ya tienen los conceptos Ahora vamos a aplicarlos Donde importan En la ciencia Antes de avanzar Antes de avanzar Ya tienen un grupo Un pequeño grupo De conceptos Conceptos Para ir jugando ¿Hay alguna duda Un interrogante Un comentario Un insulto Una nota al pie Un color? Al principio Estábamos hablando Del racismo De género Que estaba controlado Se puede controlar Por la extinción O la reducción Si Y no entiendo Digamos la parte De los malos conscientes ¿Eh? De los malos conscientes Claro Porque Para poder odiar Eso No podés Sacarle pulpas Tienes que tener El motivo De hacerte mal ¿Entendés? El El enemigo este Busca hacerte daño Busca atentar Contra tu progreso Tu seguridad Y tu tranquilidad ¿Se comprende? O sea Porque si fuese Inconsciente El daño Lo único Que habría que hacer Sería educarlo Civilización O barbarie Pero no basta Con educarlo Porque por más Que lo eduques Va a apestar Va a seguir Oliendo a eso Va a seguir Siendo eso ¿Se entiende? Eso es un racismo Estructural Que te Organiza No importa Lo que seas Ya estás Condenado A ser menos Para esa persona Que te ha categorizado De esa forma No importa No importa Lo que hagas No importa Que seas El maldito Presidente No interesa Seguís siendo Eso Por eso Es estructural ¿Se entiende? Una cosa Que aprendimos Cuando estudiamos A Fox Keller Por eso la vemos Primera A ella Antes que Okelurik 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 Como sea Que se pronuncie Después les paso Un video Donde ella Está hablando Así De última Saben como Lo pronuncia Ella Porque yo Lo he intentado Reproducir Entre 12 veces Y no me sale Por eso Lo anoto Una de las cosas Que aprendimos Con Fox Keller Es que Si hay algo Que caracteriza La ciencia Es que opera En un lugar La ciencia Siempre funciona En un lugar La ciencia No se hace Debajo del árbol Se hace En un laboratorio Se hace En una universidad Se hace En un centro Se hace En una Institución Siempre Privada O pública Semiprivada O semipública Siempre una institución ¿No? Es más Vos vas a estudiar Los que se dediquen A la medicina O a un ingenio O a lo que sea Van a ir a un lugar Que van a tener Su laboratorio Por ejemplo Los que estudian Idiomas Van al laboratorio De idiomas ¿No? Ya la palabra Laboratorio Está jugando ahí ¿Bien? Yo que Me dediqué a la filosofía Voy al instituto De investigación Filosófica ¿No? No importa Que hagas En relación A la producción De conocimiento Siempre se hace En una institución Teniendo eso En cuenta Y Acoplándolo Con lo que O'Klulik Nos decía Lo fui a leer Porque No Hay que pensar La ciencia Que se hace En esa institución Y pensar Que esa institución Replica Al hacer ciencia Los valores Yo hago La ciencia Según me dicen Como tengo que hacer De los tres tipos De racismo Que hoy les he explicado ¿Qué racismo Preocuparía En este punto? El institucional Porque si la institución Es racista Los valores Que se van a poner En juego En términos sociopolíticos A la hora De construir Conocimiento También van a ser racistas Entonces Hay un racismo Institucional En la ciencia Hay instituciones Que producen Conocimiento científico Y son racistas Y esto lo cuenta La propia Epistemóloga Ella dice Yo trabajo En filosofía De las ciencias Hasta que me jubilé Y voy a seguir trabajando Pero en términos Institucionales Desde 1970 Al 2015 Dice ella Está viva Sigue trabajando Pero después se jubiló ¿No? Soy experta En teoría De la relatividad General Y en la física cuántica Sus campos de trabajo Son esos O sea No es Una improvisada ¿Eh? Es una especialista En física Y hace filosofía Desde que yo trabajo En la década Del 70 Hasta el 2015 Si bien Se ha mostrado Paulatinamente Una toma De conciencia De los errores Que la ciencia Ha hecho Dice No, no No voy a negar eso Muchos Muchas formas De elegir Quien hacía ciencia Iba de la mano Con La opresión De varios grupos Es decir Ciertos grupos Podían O tenían La posibilidad Por lo menos De elegir Primero Que hacer Si yo tengo Un grupo De personas Como la que están Aquí Digamos que Todos quieren Hacer ciencia Bien Y tengo Un número Limitado De presupuestos Y de opciones Uno diría Quizás Hay distintas formas De decidir Quien elige ¿No? Voto Al azar Todos ponemos En papelito Y va saliendo Meritocracia Veamos Veamos las credenciales Y el que tenga Los mejores papelitos De cosas Bueno Dice ella No Elegían Primero Hombres blancos Después Hombres negros Perdón Hombres blancos Mujeres blancas Hombres negros Y después Mujeres negros Entonces Cuando nos tocaba Elegir a nosotros Nos tocaba elegir Un pequeño pedazo Entonces Había una presión De grupo Ya mal Funcionando ¿Se entiende Lo que está diciendo? No era que me decían Vos no podés Hacer ciencia No, no Siempre me dijeron Vos hasta elegís Lo que querés hacer Claro Y es verdad Yo elegía Pero ¿Cuándo elegía? Luego de que todos Agotaron Las opciones Y no es que yo No tenía los papelitos Porque esa es una física Y no es cualquier física ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces Institucionalmente Operaba un racismo Operaba una estructura De normativas Que permitían Interpersonalmente Generar discriminaciones Ahora Aparece la palabra Que le importa a ella Valores O valor Dice Díganme Díganme ¿No suponía eso Una valorización De quién podía Hacer qué cosas? ¿No estaba Operando Un valor Un criterio Moral Que elegía Quién podía Primero Y quién podía Final? ¿Entienden lo que está diciendo? Dime Y dice Dice ella No se confundan No estoy diciendo Que esté mal Que la ciencia Tenga valores Es más La ciencia Es lo que es Tiene el éxito Que tiene Tiene el poder Que tiene Porque fomenta Ciertos valores Porque defiende Lo que define A la ciencia Dice Ocruir Lo que define A la ciencia Es su capacidad De elegir Buenos valores Ella defiende La ciencia Y acá aparece Como aparecen Todas las epistemólogas Que yo hablaba antes No odian a la ciencia No están Contro a la ciencia Tienen que ser mejor Entonces dice Hay que hacer esta crítica Hay que entender Estos límites Dice La ciencia Es nuestra mejor manera De obtener información Sobre el mundo Por ahora La mejor manera Que tenemos Para tener Información Empírica Verídica Comprobable Replicable Transformable En tecnologías E instrumentos Es la ciencia Nos guste O no nos guste Es la mejor que tenemos Quizás dentro de 50 años Aparezca una mejor cosa Por ahora Es esta la mejor ¿No? ¿Se entiende? Yo no sé Quizás aparezca dentro de 50 años 100 años Algo que se llama ¿Qué se hizo? Tubito Y el tubito De repente Supera toda la ciencia Tenemos que estudiar tubito Carrera El tubito Y física Tubito Y química Todo tubito Pero por ahora Pero por ahora No tenemos tubito Tenemos ciencia La ciencia puede hacer esto Porque tiene ciertos valores Que le permiten Clasificar la información Clasificar quién hace ciencia Clasificar los instrumentos De medición Clasificar el éxito ¿Saben a dónde lleva esto? ¿Se dan una idea? ¿Se dan una idea? Valores para su éxito Lo que tenemos que hacer Es revisar sus valores Mantener los valores Que garantizan el progreso científico Y quitar los valores Que perjudican el progreso científico No podemos estar completamente libre de valores Dice Solamente un dios Fuera del tiempo y del espacio Puede darse ese lujo No somos dios Y ni siquiera sabemos Si dios existe como tal Entonces Aceptemos El lugar donde estamos Mentira Gabriel ¿Qué estás diciendo? Cualquiera ¿Estás loco? ¿Qué va a decir? Ocurrí que esas cosas No las dice O sea Andás a ver que te tomás Este fin de semana Pero lo que Eso no dice Bueno Traje Un fragmento Del texto que tienen que leer Para mostrar Que lo que estoy diciendo No es un engaño No es un engaño a pichanga La ciencia Está El texto que tienen que leer Es parte de un ciclo Que se llama Mini conferencias Son conferencias De 10 minutos Donde distintas personas Especialistas en sus campos Dan como pequeñas charlas ¿Bien? En la charla que da ella Es sobre ciencia y valores Entonces dice La ciencia Obtener dinero Iba por ahí Y solicitaba Trabajos bancarios Y esas cosas Y tenía que completar Formularios Sobre enfermedades médicas Incluso si yo Tenía periodos ¿Saben que todo eso fue? Bueno Se considera como una base científica Para conseguir buenas prácticas De empleo Así que soy mayor Pero no tan mayor Y esto ya no es irrelevante Ahora Muchos de los primeros Trabajos Sobre ciencia y valores Se ocupaban De las ciencias médicas Porque en realidad Eran los médicos Los que controlaban La vida de las mujeres Casi completamente En ese momento No te daban un trabajo Por ejemplo Si tenías un periodo ¿No? Esa es la cosa Que está explicando ella Hay un valor ahí ¿Cómo catalogamos A las personas Que pueden elegir? De tu periodo Cuando lo tenés No podés proponerte Para una beca Quiere decir Que hay días específicos Donde vos no podés presentar nada O tenés que negarlo Tenés que negarte A vos mismo Como habíamos dicho Con la epistemología feminista ¿Qué pasaba? Muchas personas Negaban su propia identidad Para poder acceder Entonces dice ella Suponte que yo Ese día no podía O esa semana Pero ¿Qué pasa Con los que sí podían? Ahí está yendo el punto ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Eso, bien Tranquilo, eh Baja el cuchillo Los valores Está diciendo Siempre han operado Sobre la ciencia Se hizo más evidente Con la medicina Porque en un momento Empezamos a decir Dice ella Eh Que yo tenga el periodo No significa Que no pueda hacer ciencia ¿Sí? Lo cual a uno le parece Medio obvio ¿Por qué tendría que decirlo? Y bueno Se ve que había que decirlo Entonces dice La ciencia Representa necesariamente valores Hacer ciencia Supone comprometerse Con ciertos valores ¿Cómo podemos mejorar Esos valores? ¿Cómo elegir Los mejores valores? Esa es la pregunta Que hace ella ¿Cómo podemos mejorar Los valores de la ciencia Y cómo elegir Los mejores? Y fíjense Ella juega mucho Con el lenguaje Si estás pensando Que el ser humano Paradigmático Si el ser humano Que debe investigar Es un hombre Y por lo general Un hombre blanco Tus datos reflejan Solo lo que es bueno Para ellos Para los hombres blancos Si vos pensás Que hacer ciencia La idea Del ideal científico Es un hombre blanco Embata el laboratorio Y bueno La ciencia va a ser buena Para ellos Pero no para los demás Si En la clase anterior Habíamos hecho hincapié En el hombre Acá vamos a hacer hincapié En lo blanco ¿No? ¿Entienden las dos preguntas? ¿Cómo podemos mejorar Los valores? Y ¿Cómo podemos elegir Los mejores valores? Bueno Ella da Dos caminos En una miniconferencia No le piden Una tesis De un libro completo Si quieren un libro completo Ella cita el libro Se lo recomiendo Es muy bueno El libro que cita ella Está buenísimo Porque habla De cómo se definía La inteligencia ¿No? ¿Cuánto tiempo me queda? Aprovecho cinco Para contar un poquito O tres La historia de inteligencia La inteligencia es buenísimo Porque básicamente es En un momento Dice ella La inteligencia Se definía Por tu capacidad De contar ¿Bien? ¿Qué tantos números Podías hacer? Ejemplo En Estados Unidos Para votar A los afrodescendientes Le hacían contar Cuántas burbujas Había en un jabón Si sabía Podía contar Correctamente La cantidad de burbujas Que había Es como si yo hago espuma Y te hago así ¿No? ¿Se entiende? Podían votar ¿No? El tema es que Con la escolarización Que se empezó a hacer Más pública Sabían contar Entonces se cambió La definición de inteligencia Que tenía que ver Ya no tan subjetivo Menos racista Que tenía que ver Con la cantidad De conexiones neuronales No había como un límite Y no conozco mucho De cómo se leen Esas máquinas Así que no pidan Que se lo explique Pero en el libro Lo explica De una forma fácil De interpretar Que tiene que ver Con el grado De interacciones Que hay De las conexiones neuronales ¿No? Según los datos Que tenían En ese momento Los hombres blancos Tenían mayor Número de conexiones Que las mujeres Y que los hombres negros ¿No? Entonces La ciencia Demostraba Que el hombre blanco Era más inteligente Hasta que las máquinas Se afinaron Y descubrieron Que las mujeres Tenían más conexiones neuronales Que los hombres Entonces tuvieron que cambiar La definición de inteligencia En vez de aceptar Que las mujeres En ese caso En el momento En que te lo cuentas Eran más inteligentes Bajo su definición De inteligencia ¿Eh? Se le dijeron No, 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 no Hay que definirlo De otra manera ¿Eh? El IQ No, empezaron a pesar El cerebro Empezaron a A ver el peso Del cerebro Y se dieron cuenta Que el peso De los hombres blancos Era más pesado Hasta que se dieron cuenta Que no importaba El peso Sino el volumen Y de repente El cerebro De hombres blancos Hombres negros Mujeres blancas Todos tenían El mismo Maldito volumen Entonces Ya no servía ¿No? Entonces Empezó a hacer Otra definición Que no me acuerdo Que tenía que ver Con la cantidad De creo que De un conjunto De neuronas Específicas Vamos a decirle En el espejo No me acuerdo El tipo de neurona Que era Y se descubre Que los elefantes Tienen más neuronas Que nosotros Entonces Según esa categoría Los elefantes Van a ser más inteligentes Que nosotros Y no podía ser ¿No? Y así Va contando O'Hurri En ese libro Como La cuestión De que la ciencia Fue avanzando Porque fue avanzando La comprensión Del cerebro Estaba impulsada Por un valor Que era Los hombres blancos Son inteligentes Y las personas negras Y las mujeres No lo son ¿Entienden? Se comprende Lo que está diciendo Ella Ese impulso No niega Dice Yo no niego Que la ciencia No Hice instrumentos Más sofisticados O obtuvo datos Más finos Pero cada vez Que se obtuvo Información Se la desestimó Porque iba En contra De sus valores Entonces La ciencia Siempre ha operado Con valores El tema es Cómo elegir Los mejores valores Que eviten Discriminación Sesgos Racismos Inequidades Y cómo podemos Mejorar Los valores Que logran Eliminar eso Porque Si la ciencia No lograra Ser autocorrectiva Es decir Dase cuenta Cuando cometió errores No hubiésemos logrado Incorporar A tantas otras Pluralidades Deliradas A la hora De hacer ciencia Por ejemplo De permitirle que las mujeres Se formen en ciencia Permitirle que los hombres Se formen Los hombres De ascendencia Africana Se formen También O sea La ciencia Es autocorrectiva Porque la historia Lo demuestra Pero el tema Que no es suficiente Ahora estamos ¿Se entiende mejor? Entonces Ella va a proponer Dos Como dos principios Dos ideas Dos líneas Quizás la palabra Correcta sería Heurística ¿Saben lo que significa Heurística? Heurística E-H-E-U-R-I-S-T-I-C-A Heurística Heurística significa camino ¿Bien? Pero no es cualquier tipo de camino Es el camino que te permite Descubrir algo ¿Bien? El camino que te permite Descubrir No sabés que vas a descubrir Pero sabés que vas a descubrir algo Esa es una heurística ¿Bien? En ciencia se usa mucho La heurística Bueno, sabés que vas a descubrir Pero si seguís estos pasos Probablemente tengas Cierta información que te permita ¿Bien? Entonces Si yo tuviese que poner un nombre Ni sería ni principio Serían como heurística Pero diganle caminos Líneas a seguir Parámetros Primero No limite la muestra Lo dijo Si tomás Al blanco Al hombre blanco Como paradigma Del humano que hace ciencia Vas a tener resultados Para el hombre blanco Si la muestra De gente que hace ciencia Es reducida Tu conocimiento del mundo Va a ser reducido Parece obvio ¿No? Y si fuese tan obvio No estaríamos hablando En el 2022 Segundo Toda buena ciencia Tiene Malos valores Lo que dice acá O'Klurik Es Aceptemos Que siempre hay algo Para corregir ¿Recuerda lo que yo les conté Sobre Darwin Y la evolución De la inteligencia humana? O no lo conté O lo pensé Que lo iba a contar ¿No? ¿Seguro? Bueno Se los cuento ¿Quién ha leído El origen de las especias? ¿Completo? Ah, no, no Se vi el No, no el título Existe un libro Que se llama El origen de las especias Digamos un texto Ah, un texto Un texto No, no, no El libro, el libro Está bien No están obligados De leerlo Se los recomiendo Darwin escribía muy bien Cuando digo muy bien Escribía muy novelescamente Entonces Es hasta divertido Leerlo Asegúrense Que todo lo que dice Darwin Ya Lo único que quedaba Fueron cinco ideas Todo lo más A la basura Pero Darwin Tiene ahí una teoría Que es genial Porque Dice a fluir Darwin Es un claro ejemplo De buena ciencia Con malos valores Porque Darwin ¿Qué hizo? Revolucionó la biología Vamos A ver La aposta Hizo un concepto Sobre La evolución Azarosa Por las presiones Sociales Que van testeando Las variabilidades De los individuos Para que se conforme A una especie En términos Del desarrollo De su población ¡Pah! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Todos tenemos Distintas variables Por mutación Por lo que sea No interesa Y la naturaleza Medio ambiente Va presionando Y poniendo a prueba Y las variables Que tienen más éxito Se reproducen ¿No? ¿Qué sé yo? De repente Tienen más éxito Que todos Los hombres Y mujeres altas Tengan ¿Qué sé yo? Porque la comida Está muy alta Entonces se van a salir Reproduciendo los altos Y los petisos Los modimos ¿Qué sé yo? No sé Por decir Muy caricaturesco Es una buena idea Explicó muchísimas cosas ¿Por qué tantas aves De la misma familia Tienen distintos picos? ¿No? Los pinzones Por ejemplo Ahora Darwin dijo Ya que estoy explicando todo Yo también voy a explicar La inteligencia Soy Darwin O sea ¿Qué te pasa? ¿A qué me dedico? ¿Por qué el ser humano Es inteligente? Y Darwin dice Obviamente ¿Qué puede decir? No sé ¿Por qué es la razón? No No Usted Usted Piensa en los valores ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque los hombres Dejaban a las mujeres Al cuidado ¿No? De los bebés Que se queden guardaditas En las cuevas Eso dice Darwin Y ellos tenían Que usar su inteligencia Para cazar Esquivando Mammoths Velociraptor Es una mezcla Media extraña Ahí ¿No? Entonces El hecho de Voy a Was Ahí Estoy ¿Qué te pasa?